Bueno, estaba mi mujer acá presente, estuvimos peleados un tiempo, estuvimos muy peleados, ya nos reconciliamos, ayer un gesto romántico, la invité a ver el atardecer, yo sé que a ella le encanta ver la puesta, la puesta de sol, digamos. Tuvimos momentos bastante malos, de hecho, anoche me hizo un delfín enojado, terrible, el delfín enojado, ¿lo conocen? No, no, cuando se lo está poniendo a tu novia y te equivocas de orificio, te dice... Eso es un delfín enojado. ¡Sí, delfín! ¡Sí, delfín! ¡Sí, delfín! ¡Buena, buena, el delfín enojado! Gracias, gracias.